La bailarina y ex chica reality Janice Pope dio a luz a Ciro, su primer hijo, junto al argentino Diego de la Casa, quien es hermano de la modelo Andrea de la Casa. Según lo informado por intrusos, la participante de protagonistas de la fama tuvo al pequeño ayer al mediodía en un recinto hospitalario de Córdoba.